Bien, recuerdo las épocas en las que empezamos juntos, coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues Joan Laporta lo tuvo clarísimo, ¿qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González, pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyo a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etc., FIFA, y creo que eso nos ayudó. No por parte de Rossell, no sé, veo una cerrazón, veo un complejo, veo un miedo a salir, a estar, a dar la cara, que me extraña, porque, en fin, creo que verdaderamente a estas alturas ya podemos afirmar que esta ausencia está perjudicando al club. ¿A nivel deportivo, por ejemplo? A nivel deportivo, sí. ¿O por ejemplo? Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables, y en comparación con los rivales. Evidentemente, pues hay que ir ahí, hablarlo, decirlo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguien me ha hecho la cama? ¿Alguien me ha movido la silla? ¿Estoy llegando tarde a alguna parte? Y, evidentemente, pues hacer saber que tú estás ahí, que estás vigilando tus intereses, que son, pues, legítimos, y que, evidentemente, pues cuando estas cuestiones, estas percepciones son tan evidentes, es que algo está pasando. Dejo solo una pregunta, que espero que un día conseguir la respuesta, que es, ¿por qué? ¿Por qué?